Gracias, muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Saludar al artista plástico Pedro Ramírez Pozzanelli, agradecerle la invitación aquí en la persona de la diputada secretaria, la invitación a la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara, diputados y diputadas, saludar pues al presidium, saludarles a todas, a todos ustedes. Decirles que finalmente en el marco de este 8 de marzo, sabemos que la apuesta más transformadora para una nación, lo hemos dicho que una ruta es la educación. La cultura y el arte son de manera amplia partes de esa apuesta. Si bien también las expresiones culturales a lo largo de la historia de la humanidad han retratado los diversos momentos, hoy precisamente esta escultura nos habla de un nuevo momento para México, la paridad de género, la igualdad de género, no son solamente retóricas, no son solamente frases, expresan el compartir el poder entre mujeres y entre hombres y desde esa perspectiva transformar de manera profunda a nuestro país. Así es como lo expresamos también y lo hemos dicho también para esta 64ta legislatura, legislatura de la paridad, que además es un hecho histórico que los congresos, las cámaras federales en México, las dos cámaras son paritarias y eso coloca a México a nivel mundial en uno de los países, en los primeros lugares, en este hecho histórico de paridad. Pero lo que decíamos y hemos dicho la semana pasada en el marco de todas estas conmemoraciones es que eso se tiene que reflejar, y lo decía la diputada, en una igualdad sustantiva, la igualdad de derechos, el acceso a la justicia, el acceso a la salud y a una agenda muy amplia de bienestar, de ejercicio de derechos en democracia para mujeres y para hombres. Yo celebro de verdad y felicito, es un honor para mí haber sido invitada, estarles acompañando y bueno, pues enhorabuena, aquí estamos acompañando y vamos empujando mucho más, por más cultura, por mucha más arte para nuestro México, por celebrar todas estas expresiones, por promoverlas y fortalecerlas. Muchas gracias.